Bien, pues buenas tardes. Vamos a comenzar. Bien, pues se me empieza y tanto para los de la mesa redonda como para mí, pero es un placer participar en la Semana Ciencia con esta mesa redonda, cuyo título es la informática educativa, sobre cómo conseguimos que la enseñanza se mejore de alguna forma con la ayuda de la informativa. Todas las personas que queremos intervenir en esta mesa, pertenecemos al laboratorio de la información y la educación y el objetivo que nos vamos a hacer es precisamente encontrar cómo la informática puede ayudar en el proceso de enseñanza. Bien, en esta mesa redonda no vais a encontrar una respuesta completa, pero sin embargo sí una visión bastante valida de qué cosas se pueden hacer para que la informática aporte algo al proceso. Así, durante esta mesa, en primer lugar, daremos un enfoque en cuanto a aplicaciones educativas, las que sobre todo aquí es que se focalizan en una serie de conceptos. En una serie de conceptos, ¿de acuerdo? Y sobre todo, cómo se pueden evaluar para saber cómo realmente esas aplicaciones ayudan de alguna forma a enseñar. Vamos a tener tres enfoques distintos en cuanto a aplicaciones. En primer lugar, Antonio Pérez nos hablará sobre cómo evaluar la interacción con la usabilidad. En concreto, hay herramientas de visualización de programas. A continuación, Ángel Velázquez nos hablará sobre la evolución de los mismos algoritmos basadas en la usual evaluación, ya hablará sobre diseño, de implantación, de evaluación. Y finalmente, les hablará sobre la evaluación, en este momento, desde el punto de vista de la eficacia educativa de las aplicaciones. En concreto, hay visualización de computadoras. Como podéis ver, la visualización es un tema central también, que aquí utilizamos a modo de ejemplo de aplicaciones educativas. A continuación, queremos pasarnos, digamos, al otro extremo, que es la utilización informática como infraestructura. En este caso, Diana Pérez nos hablamos de precisamente Lending, cómo conseguir que la informática automática apoye a nuestro objeto, a nuestro objeto, a nuestro objeto, a nuestra integración. A continuación, hacemos otro ejemplo de aplicaciones educativas. Y finalmente, este también nos encontrará otro ejemplo, también en este caso. Sobre todo, ahora hablando de las mesas educativas que lo que vamos a presentar. Y pues, comentar un poquito ya con nuestro nombre. Buenas tardes, tal como ha presentado Jaime, voy a hablar sobre interacción y solidaridad en diseño de programas. Voy a hablar también sobre usabilidad, sobre cómo hemos evaluado la aplicación de programas que hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación. Entonces, los puntos básicos son, por un lado, introducir un poco el concepto de interacción, cuál es su importancia a la docencia. Hablar de un ejemplo de interacción, de una aplicación interactiva como es el FLEC, que es lo que hemos mencionado en la relación que yo. A continuación, hablaremos en términos de usabilidad, en términos generales. Y por último, hablaré sobre cómo medir la usabilidad, cómo hemos medido la usabilidad de esta aplicación. La interacción es una cualidad en la enseñanza muy importante, ya que nos abre la puerta a un mundo de ausencia completamente distinto al que hemos conocido en décadas pasadas. Es decir, por ejemplo, el mundo tradicional. Ese modo tradicional lo que hace de los estudiantes es mero recetar la información, bien porque se limitan las cosas a la persona o bien porque se limitan las documentaciones. Sin embargo, el aprendizaje activo requiere una mayor actividad por parte del estudiante, que se pregunte, que responde, que consigue nuevos problemas, o si hay nuevas formas de aprendizaje. Ese modo que van dirigiendo su propio proceso de aprendizaje. En el modelo tradicional, en el modelo pasivo, lo que hemos demostrado también es que realmente los estudiantes se cansan, al final los dejan de leer o dejan de escuchar a la persona entre las frases, mientras que en el aprendizaje activo vemos que los estudiantes aguantan más tiempo con las actividades, son muy capaces de mantener más la atención en la actividad que están haciendo, en las respuestas que están obteniendo de su propia actividad, lo cual además les motiva mucho más para seguir avanzando su aprendizaje. Finalmente acabamos la carrera, aquellos que han seguido un modelo pasivo de aprendizaje, lo que ven es que realmente se comportan tal y como les decía a sus propios profesores. Sin embargo, aquellos que han seguido un modelo activo, aquellos que han interactuado con aplicaciones o con más profesores incluso, lo que realmente tienen cuando acaban la carrera es una dinámica de trabajo, precisamente tener un cliente propio y de tal forma son capaces de enfrentarse mejor a la vida profesional que se espera a su casa. Si vamos a un ejemplo concreto de interacción, hablamos de OSREC, una aplicación que hemos enseñado a nosotros, de tal forma que lo que permite es, dado un programa escrito en lenguaje Java, conceder una explicación de su ejecución, de tal forma que los alumnos los profesores pueden emplear distintamente para, o bien ofrecer distintos ejemplos a los alumnos, en el caso de profesores, o bien de los profesores alumnos desarrollar sus propios ejemplos y evaluar sus programas para ver si son correctos o cómo pueden mejorarlos. La aplicación que hemos estado conductando, pues da distintas opciones de interacción, de distintos tipos, por ejemplo, para controlar las animaciones de esas ejecuciones, de tal forma que puedan ir paso a paso viendo cómo se han obtenido los valores, por el caso de los otros si no quieren ver una repetición de su proceso de la ejecución, o de extremo a extremo, para poder, por ejemplo, ver la descripción de nuevo. También pueden aplicar distintos libros sobre la información que están publicando, pues, por ejemplo, en función del tipo de datos que están viendo, si son datos publicados, los datos de salida que crea la ejecución, o ver, por ejemplo, centrarse únicamente en algunas funciones, con algunos parámetros que van introduciendo. Además, se puede tener una aplicación de información sobre distintas partes de la ejecución, de distintas llamadas opusivas, o sobre la ejecución en general, para tener una ejecución en general, por ejemplo, acerca de confidencialidad. Y además, se puede configurar, a uso del usuario, o a necesidad del usuario, el formato de la información. Se puede ampliar el contraste, o los tamaños, o las distantes entre elementos, de tal forma que se adecue en cualquier momento a, si se está viendo en una pantalla del monitor, o en un proyecto en clase, o en cualquier otro tipo de dispositivo. Además, permite guardar y exportar un plazo, o en cualquier otro tipo de interacción. Entonces, el tipo de interacción permite, luego, crear otro tipo de comunicación que pedirá al alumno y al profesor, pues, enriquecer un poco la labor decencia y la habilidad. Entonces, ¿a interacción en qué finaliza? Pues en que se da al alumno la oportunidad de construir sus propios ejemplos, sus propios programas, en comprender mejor cómo funcionan los programas, que permiten verlos al propio alumno, buscar ejemplos muy completos, para saber cómo se comporta el programa que ha enseñado y esos ejemplos concretos. Permita analizar, por ejemplo, el término de comunicación que me había preguntado, y además, depurar en caso de que no sean correctos. Si dejamos por un momento la interacción a un lado, y dejamos a lo que es la usabilidad, vemos que, en realidad, está más relacionada a lo que hay. ¿Qué es la usabilidad? Bueno, las diferencias que podemos encontrar en distintas normas de extranjero, no hablar de la parte española, nos llevan a crear como una especie de mix que se presume algo así en la capacidad de ser comprendido, aprendido, usado, así como de resultar atractivo para el usuario, reduciéndose en eficacia, eficiencia y satisfacción a la hora de aclarar tipos objetivos. Es decir, tiene que ser comprendido, el usuario tiene que saber exactamente para qué sirve el programa, tiene que ser aprendido, es decir, que realmente el usuario puede aprender cómo manejarlo, tiene que ser usado realmente, si una aplicación de una vez que es aprendida no es usada, porque realmente no gusta, pues no es el buen uso. Tiene que ser atractivo para que realmente se fomente ese uso, tiene que ser eficaz para permitir tanto al usuario como al profesor alcanzar los objetivos que se proponen, tiene que ser eficiente, para lograrlo en un tiempo más impazonable, y además obtener una satisfacción que se da habitualmente cuando se alcanzan los objetivos que se pretenden conseguir. Claro, en este contexto que estamos hablando, en el entorno docente, el tiempo de uso de las aplicaciones suele ser muy pequeño. A veces hablamos de aplicaciones que usamos durante años, pero las aplicaciones docente realmente podemos usar, pues a lo mejor en una asignatura, o incluso en un par de temas de una asignatura, eso se resume a dos semanas, tres semanas de uso. Después de eso, el estudiante, pues es fácil que se olvide de la aplicación que ya no necesita. Entonces, necesitamos, cuando tenemos aplicaciones de tan corto tiempo de uso, que es aplicar sobre todo la implantación, para que realmente puedan usarse. Necesitamos por tener una asignatura sencilla, con un aprendizaje muy rápido, que realmente sea una aplicación eficiente. Aquí aparece en pantalla ahora todas las, tenemos el decálogo de buenas prácticas de mixta, en forma de la usabilidad, y nosotros intentamos cumplir más o menos todas ellas, en la aplicación que he presentado hace unos instantes, por ejemplo, relacionada al sistema de mundo real, o sea, que quiere decir, pues que presentamos la información de la misma forma que el usuario ya la conoce, que el usuario enseña o que el usuario ya la conoce de otra asignatura. Por ejemplo, prevención de errores, en un nuevo término que el usuario haga cosas que están indebidas en un dado momento. Como por ejemplo, el usuario es una aplicación minimista, de tal forma que en la pantalla lo único que veamos sea lo que realmente importa, y el protocolo del proyecto que va a regalar nunca es más importante. Cuál leo de comunicación, pues en nuestra aplicación lo que tenemos es como el número de usuario, y además como la ayuda interáctima, para ayudar al usuario la forma más rápida y el más efectivo posible, a que sea capaz de seguir por sí mismo. Entonces, una vez que ya sea en lo que estamos hablando, ¿cómo hemos medido la familia nosotros respecto a este? Pero hemos medido usando cuatro elementos. Por un lado, están los cuestionarios, por otro lado están observaciones en un laboratorio, por otro lado están los archivos de registro de la aplicación, que guarda todo lo que ha ido haciendo el usuario con una aplicación, y por último tenemos los incómenes de las tareas, las tareas académicas, que realmente es lo que pretenden hacer los alumnos, y también nos sirven los dos también para saber un poco el uso y el permiso de la aplicación, si realmente la aplicación les ayuda o no va a alcanzar, en fin, que sería un proceso. Los cuestionarios en concreto lo que nos permiten es valorar numéricamente los efectos generales y también concretos de la aplicación. Escribimos a los alumnos que tienen los cuestionarios, los alumnos lo que hacen es poner un escala de más cinco, si no les gusta o si les gusta, o si no están de acuerdo o si están de acuerdo, pues para valorar los efectos generales, si les gusta o si es fácil de usar, o si realmente es capaz de investigar los algoritmos para que ellos sean capaces de analizarlos o entenderlos. Además también les damos la oportunidad de que nos digan, que nos escriban, pues distintas respuestas secretas acerca de las partes más útiles de la aplicación, las partes más útiles, las más fáciles de usar, o qué es aquello que han echado de menos, o qué es aquello que no tiene la aplicación pero que no tiene la aplicación para que ellos pues hubieran tenido una satisfacción mayor a la hora de usar la aplicación. Este con respecto a cuestionarios. Por otro lado, hubo observaciones. También hubo observaciones en laboratorios, en el cuadro cerrado, que hemos hecho uso de tres observadores. Uno de ellos atendía las dudas de los alumnos y los otros dos lo que hacían era anotar todos aquellos eventos que tenían un bar en el laboratorio. Por ejemplo, las dudas que tenían los usuarios, los usuarios que intentaban usar la aplicación para hacerse una cosa, o usarlo para internet, o usarlo para hacer un mejorismo. Todo eso también se iba anotando y se iba anotando además asociando a la siguiente en completo para poder asociar toda la información que íbamos. Y hablando de los cuatro patrones que estamos anotando. También teníamos un comentado de los seros que iba guardando la aplicación, con todos los eventos que iban sucediendo o afectando a los estudiantes. Donde podemos guardar, por ejemplo, el número de veces que es utilizado la aplicación, el número de veces que crean una distribución, o el tamaño de los usuarios que van generando, o el número de errores que tienen lugar, por qué tienen lugar a unos u otros. En el caso de todo el grupo, tener estadísticas sobre mejoras en el uso de la red, al cambio de las redes normales, las distintas sesiones. Y podemos ir estableciendo realmente cuáles son los puntos más problemáticos, en el punto de la que vamos conectando, o si estos errores están totalmente disminuyendo o no en lo largo del uso de la aplicación. Y por último, el informe de la tarea, lo que recomiendes por un lado, por tener una información de calidad y características del trabajo que ha realizado, y ver un poco la aportación de la aplicación, si realmente ha tenido efecto o no la aplicación en sí. Y por otro lado, también es habitual que los alumnos nos digan en realidad espontánea si la aplicación les ha ayudado o no a la hora de realizar el trabajo, y a la hora de comprender los otros problemas, o de analizar los usuarios. La forma es que, si volvemos de nuevo a la definición de usabilidad, con otras palabras compendido, aprendido, usado, atractivo, eficaz, que tiene satisfacción, vemos que los cuatro elementos que hemos ido recolectando nos van diciendo si es convenido o no, por ejemplo, eso lo tenemos que saber en los escenarios, donde los usuarios pueden decir si realmente hayan partes que no tendrían el problema, el problema, perdón, o lo que sigue, el informe de las tareas, en cuanto las tareas están hechas correctamente, o a través de las observaciones que ellos realmente se verían o no, a la hora de jugar con el general. Podemos ver, por ejemplo, si es algo activo o no, a través de los funcionarios, por ejemplo, si funcionan altas, porque también es que también es que también es que también es un espacio más usuario. También también es que también es que también hay un espacio más usuario. También también hay un espacio de área, para que no se pueda ser una vez que se haya trabajado, pero en tanto tiempo que se haya trabajado, que todos me he ido a la mente, y luego van a acabar la tarea para saber cuándo tienen para adaptar. Es algo que también podemos saber entre las asociaciones, en tanto decir, anotando que usuarios o que alumnos van teniendo los problemas del laboratorio, para ser mirante, para tenerlo después, o a qué momento van también los problemas. Es decir, podemos ver más o menos la definición con los cuatro elementos que están aquí por su parte no más gracias gracias bueno, ok para mi inclusión voy a repetir la pregunta que planteó Zayn al principio que es cómo podemos conseguir que la informática atiende para la enseñanza entonces voy a daros una posible respuesta incluso no hay ninguna receta mágica nada por decirlo, sino que digamos, va a ser es un poco el que resume de una experiencia de la que os ya he encontrado aquí lo de bala de plata es un bloqueado de ingeniería software que dicen a veces que no hay una bala de plata que ellos han subido por ejemplo en el cine de avanzar a un relobo que es una bala de plata o sea, que sería para la matada por lo menos, por eso sería pues si no se aprende bastante entonces, bueno la informática educativa no da ninguna bala de plata para acabar con esto así de manera mágica pero bueno intenta hacer un avance o un esfuerzo entonces, el caso que os planteo es un caso de programación de algoritmos no voy a no es tanto que tampoco estéis algoritmos para entender lo que voy a contar aquí sino simplemente pues córcelo un poco la idea entonces, bueno nos ponemos la asignatura capaz de enseñar algoritmos y es un caso concreto pues una clase práctica de algoritmos que se llama algoritmos de base estos algoritmos pues bueno tienen una si no lo ve así por tenerla se ve un poquito de programación por lo que veis que parecen sencillos ahora esto no es tan fácil cuando no quieres profundizar porque al final veis que hay muchos aspectos de estos algoritmos que a pesar de ese aspecto en principio simple pues por lo que son difíciles de alcanzar pues habilidades como para para los algoritmos ahora ¿qué sucede entonces? si estos algoritmos son difíciles de entender y lo aprendemos de una forma pasiva pues va a ser más difícil alcanzar los efectivos de aprendizaje que tengamos y si este aprendizaje pasivo lo que significa es que no vamos a poder ni casi ejerplicar ningún problema ni practicar pues yo al final estamos confiando en la capacidad de comprender la teoría y luego de aplicarlo de lo mejor entonces nosotros para evitar esto que planteamos hoy una manera digamos la cual el aprendizaje de los algoritmos es que sería más fácil entonces ya en esta propuesta hay dos elementos por un lado está lo que sería el método docente en este caso va a ser un método orientado a la experimentación y por otro lado vamos a tener un asistente integrativo que en este caso es donde tiene lugar la con el cable automática de forma que por un lado el método documental va a permitir que expedimos los algoritmos de una forma más activa y luego esta actividad va a estar realizada por el entorno pongo aquí un ejemplo es un problema bueno que un momento estamos en una sala pues podemos entrar para esta sala lo que se trata es en este problema pero vamos a ponerlos un poco por encima pues de que hay una serie de actividades que se quieren hacer y que actividades tienen con influencia entonces alguien tiene que planificar el uso de la sala la actividad se solapa y no se van a hacer al mismo tiempo y entonces pues el planificador tiene que elegir algunas actividades solamente y el objetivo es que se haga el medio automático posible de actividad da igual que yo entonces he puesto ahí un ejemplo con 11 actividades en esta tabla desde la 0 no, con 10 perdón hasta la 9 y cada uno de los instantes pues es el instante de comienzo y esto es un hecho es esto mismo es lo que va a producir nuestra aplicación que es el asistente interactivo en el cual se lo hacen dibujado por ejemplo veis que la actividad 0 va de un instante 24 al 20 y 8 y el que entra es esta pero viendo la línea practicare va de un 24 al 20 la actividad 1 la restante es 13 y 14 o el de esta tan cortita y el siglo X entonces esto es un problema que es lo que se puede plantear aquí por supuesto si se parte algo más tradicional no tenemos ni el brazo obviamente el tratamiento es bastante matemático pero vamos a llevar un ejemplo y bueno volviendo a meter aquí la cibuta para que se vea bien la solución podemos ver que soluciones hay varias por ejemplo una posible sería decir las actividades 8 y 9 y las 8 y 9 son estas dos últimas pues serían esta barra y la otra esta parte baja esa es una posible que es la actividad vemos que hay otras posibles las actividades 5 1 y 0 la 0 y la 1 ya las hemos visto son estas dos que no se solapaban y la 5 es esta otra aquí pero tampoco es exacto por ejemplo si buscamos más no hay ninguna solución que coja otras actividades luego esta sería una solución entonces nos ha dado una buena gracias pues se plantea que hay que elegir los candidatos que en este caso son las actividades 1 a 1 y una posibilidad sería elegirlos en orden creciente si nos fijamos en el instante de todas estas actividades vamos a ir diciéndolas que no le hay que decir primero la actividad que antes acaba luego la segunda que acaba a continuación la vez que cogemos una actividad o si coge o se descarta esto que os he contado quitando la figura acompañado ya de la protesta el algoritmo que lo resuelve y luego el análisis del algoritmo esto la verdad es que casi uno lo entiende lo aprende pero no parece que haya mucho juego entonces fijaros otra forma distinta de plantearnos que es aquí ya presentaría el método experimental que plantea y decir bueno vamos a imaginarnos distintas formas de elegir estas actividades entonces antes he citado orden era creciente de instante de fin claro que aquí hay otras posibilidades en el tiempo de fin pues en vez de cogerlo en orden creciente de principio hasta final podemos hacerlo al revés en orden de creciente pues ya habría dos posibilidades pero en vez de fijarnos en el instante de fin hay que fijarnos en el instante de comienzo que puede ser la abundación no podría ser eso hasta de forma de acuerdo entonces aquí tenemos muchas posibilidades y todo lo que vamos a plantear es decir bueno pues como las actividades las podemos ir analizando una a una con todas estas posibilidades pues te hablo entonces usted de mente para ver cuáles de estas posibilidades son las que pueden dar parece que pueden dar los resultados yo puedo ver que si elijera por ejemplo las actividades en orden de creciente de duración para los datos de antes pues elegiría tres actividades no perdón estos son todos los datos tres actividades sin embargo si le coge en orden de creciente de duración serían cuatro porque está claro que esta forma de elegir parece que me hará resultados mejores porque me da cuatro actividades en el momento bueno si eso lo hacemos varias veces pues podemos ir descartando aquí aquellas estrategias que nos dan que los resultados y entonces aquí es claro que ya según he ido descartando pues ya tomando un resultado malo alguna vez ya volvamos a probarlo pues nada de igual ya así en el que parece que solamente se mantienen estas tres formas de elegir que nos pueden estar en orden creciente de orden de fin que dije antes pero hay otras más lo que dice orden de creciente de comienzo que se tiene como simétrica y orden de creciente de duración entonces con esta propuesta lo que hacemos es plantear un método en el que el alumno puede experimentar y el principio en un dinero de respuesta lo que tenemos que hacer es encontrar pues estrategias que sean óptimas en este caso por una pinta de experimentar cinco veces tendrías estas tres marco hasta el rato porque están nosotros entonces en este caso tengo un poco mala suerte si queda pasando aquí pero te he preguntado un poco todo eso lo hacemos con la ayuda de un programa que lo llamamos RIDES y entonces pues aquí veis que aparecen las figuras que antes he mostrado y aparecen varios elementos como son por ejemplo aquí el código del algoritmo que antes no los he puesto y aquí pues nada entonces es una aplicación que está totalmente orientada a que se puede experimentar y que aparezca aquí tanto reflejado como recogido todos los datos importantes para que el alumno haga lo más otro elemento importante en el un elemento importante en el diseño de esta aplicación también quiero poner énfasis es que la aplicación se hizo para apoyar este elemento experimental pero se hizo identificando claramente unos objetivos de aprendizaje claro que lo planteamos se puede plantear de varias formas lo hemos hecho con una crasonomía de un elemento de aprendizaje que está en la plantilla del grupo y entonces aquí lo que creíamos era lo que identificamos fueron tres niveles de aprendizaje pero un lado uno tenía que comprender algunas partes del problema planteado la columna etc también tenía que ser capaz de analizar el efecto de todo lo que estoy mostrando aquí y al final tenía que hacer una comparación entre estos análisis de forma que entonces la exista comparación y la evaluación se hiciera las estrategias mejor o estos son los servibles que tendría que que dar bueno en resumen ¿qué elemento consta nuestra propuesta? pues tenemos por un lado el método experimental nosotros lo tenemos en el asistente interactivo pero aquí lo que vemos es que vamos a ver la continuación de la evaluación de este asistente y entonces vamos a ver que el asistente aunque es bastante sencillo de utilizar él solo pues no se auto explica entonces aquí conviene darle también algunas pautas para que el alumno no se encuentre con la próxima y para integrar en la ausencia este método de experimentar tenemos que hacer algún cambio también en la organización de ausencia dentro del tema de volvó a hacer pues algún cambio tenemos que hacer entonces el conjunto de estos cuatro elementos pues ya sí es lo que por más allá lo que vamos a ver ahí lo que hemos cambiado de la forma tradicional de la asignatura bueno en realidad se encontraba la asignatura el sistema no se ha desarrollado directamente en su parte final sino que va evolucionando y esto es lo que vamos a ir viendo muy rápidamente ponemos eso para mejorar el sistema pues aquí esta parte tenía bastante en común con la que acaba de presentar Antonio básicamente hemos hecho una evaluación de la usabilidad pero hemos multiplicado unos los escenarios muy adecidos a los que se ha utilizado también con esto con un poco de que hay algunas hay que ver una escala por lo cual hay que reinar algunos hay que valorar algunos apartados y también hay una parte de respuestas abiertas para que no le diga lo que más le ha costado lo que menos lo que están faltando esta evaluación se ha realizado varias veces se ha realizado 5 veces aquí voy a ver una capilla 5 veces y si nos fijamos en los resultados vemos que en los resultados en general han estado por encima de 4 que era un caso excepcional en el cual vemos que hay un 3,6 pero en general están por encima de 4 sobre un máximo de 5 entonces lo que podemos decir es que el asistente en general pues ahora no les ha gustado y le han encontrado es decir que en la excepción la satisfacción nos han encontrado bastante sacioso si vamos a los elementos particulares donde vemos hay una cierta variación no todos están valorados siempre porque se han ido dando a algunos pero vemos que de nuevo hay algunos que aparecen con los de sobre la 4 que son los más importantes para el método evitar los peor valorados son otros más generales por eso la ayuda y con siempre las que hemos dedicado a los de la reacción a ser menos importantes pero aún así también su evaluación es igual y bueno gracias a todos pues eso está en poder paso a presentaros otra una segunda clase de evaluación que está es importante por otra razón y es que cuando nosotros existamos este sistema es verdad que vamos cogiendo una experiencia que vamos mejorando mejorando nuestra vida pero no sé por realmente que lo que están haciendo los alumnos en el sentido de lo que están haciendo la mano sino para ver ya por más detalle pues en el caso de los alumnos de desastres de todos los rayos nos hacía mal a ver por qué lo que está haciendo entonces esto lo hemos realizado tres veces esto era la plantilla que les damos entonces fíjalo que lo que tenía que promover voy a proponer mi función de selección y lo hacía preparado para que yo ya lo ordenaba entonces esto iba ya bastante orientado y cuando lo hemos analizado pues bueno esto fue un análisis basado en la traducción pues nos hemos encontrado con sorpresa lo cual pues en un primer lugar no es tan poco de formado pero luego es algo que justamente nos da más valor a lo que hemos encontrado porque bueno en principio nosotros lo que podemos pensar es que los alumnos simplemente pues cuando han propuesto estas estrategias óptimas cuando han propuesto las que no son más incluso puede ser que hay algún alumno que no haya utilizado bien el racionamiento lógico necesario para probarlo pero lo que más nos ha chocado es que los alumnos lo que propone aquí los puntos en los factores 3 y 4 han tenido errores de conceptos muy sumatables por un lado los alumnos a veces no entienden qué significa optimizar y entonces ellos lo que hacen es cambiar de manera del problema diciendo que no solamente hay que elegir ciertas nuevas actividades sino que se trata de maximizar el tiempo de ocupación de la sala o al revés el tiempo de espera de las actividades la cosa entonces no lo que podemos que yo voy a añadir alguno pero otro factor que también surge en otros alumnos es que claro un criterio de cinización tiene que dar la solución mejor siempre pues no que no entienden que se trata de encontrar la mejor solución para cada conjunto de datos entrados por lo cual había una actividad por la que sería mejor elegirlas en orden presente de fin y por lo tanto en orden de presente de relación el hecho de identificar estos factores nos ha permitido hacer un estudio en el cual nos identifican distintas categorías de alumnos según que algunos tengan algunos factores u otros y hemos podido intervenir en la organización de la docencia para ver si se reducían estos finales entendidos en la primera sesión pues claro que la mayor parte de la categoría son de la ciudad de eje tenían muchos errores sin embargo impedimiento al curso siguiente ya había reducido el porcentaje y al curso siguiente esto se ha reducido al 0% los criterios y las categorías mejores que más o menos se centra a la adolescencia en la aula en la primera sesión fue solamente como un cuarto y la segunda ya fue la mitad y la tercera es una realidad hemos logrado reducir estos malentendidos que había entonces en resumen por lo que vamos a presentar un nuevo método didáctico para el aprendizaje de los algoritmos de antes este método didáctico tiene una parte de la propuesta didáctica y por otro lado de la aplicación informática que le ayuda y lo que hemos visto ha sido también un poco la evaluación como hemos ido evaluando la herramienta para intentar mejorarla ella misma para ver si los niños nos quedaban satisfesos y también hemos analizado lo que yo decía para ver si había errores y hemos visto eso como consecuencia de estas evaluaciones pues hemos ido haciendo intervenciones que en algunos casos eran en los propios programas en otros casos eran en la planificación de las clases y de las prácticas y también en la evaluación de materiales docentes que en alguna razón ni siquiera hay más bien pues en mi caso yo voy a hablar de evaluación de aplicaciones educativas pero en este caso de la evaluación de la eficacia educativa en concreto en este caso de la visualización de compiladores como ya se ha visto las visualizaciones de alguna forma nos ayudan a comprender conceptos bastante complejos de los estudiantes y compiladores en la rama de los estudios de informática es una de las asignaturas más complejas que hay pero yo lo que tratamos fue de cómo se puede adaptar a estas asignaturas de la visualización vimos una serie de conceptos que nos han familiarizado pues tratamientos teóricos de la asignatura diferentes partes de la asignatura que sí tienen herramientas y finalmente encontramos una que es el análisis semántico de los programas informáticos de la evaluación informática fundamentalmente que no tiene ninguna aplicación educativa sobre todo bastante visualización pues representación de las aplicaciones que nos ayudan a comprender mejor estos datos lo que hemos hecho precisamente es crear una aplicación que trata de cubrir esas necesidades entonces lo que hacemos es lo que se llama la visualización de la tabla de círculos la idea fundamental es utilizar un lenguaje de programación bastante simple que vale para lo que se va a utilizar en el aula y mete la complejidad necesaria pero sin tener la complejidad de un lenguaje de programación completo y que proporciona una serie de vistas simultáneas de tal forma que se le pretende dar una visión global del estudiante de los diferentes conceptos por los que se va trabajando por un lado hablo de la estructura de la tabla de símbolos por otro lado hablo de la muestra del código fuente el código fuente que es un programa informático que se está analizando y que va a dar lugar a esa estructura de tabla de símbolos y finalmente una cosa bastante interesante cuando se habla de representaciones gráficas es añadir explicaciones textuales que de alguna forma van explicando cómo va multiplicándose la estructura de la tabla de símbolos y qué va ocurriendo aunque podemos explicar esto es casi mejor ver una pequeña demo de cómo funciona esta herramienta para ver sus características esta es la interfaz de la aplicación como se puede ver aquí tenemos un programa puede fuente del programa informático que se va a ir analizando poco a poco sombreado aparecerá siempre la parte por la que vamos analizando y la herramienta permite paso a paso poco a poco ir mostrando cómo se va analizando el programa también permite una animación automática de tal forma que vayamos viendo cómo va cambiando la estructura de la tabla de símbolos cómo se va modificando cómo se van analizando las partes del programa o incluso se puede dar las diferentes partes del programa directamente utilizando la base como se puede ver la estructura de la tabla de símbolos siempre en todos momentos facilitamos la estructura actual y dentro de esa estructura tratamos de destacar cuáles son las últimas partes que se han ido insertando y que se han ido modificando en este caso con el coloratura aparece el último entorno insertado si avanzamos un poquito más podríamos llegar a ver en el caso de los entornos anónimos las últimas entradas de la tabla de símbolos insertadas e incluso avanzando un poco más podemos llegar a ver operaciones de búsqueda la operación de búsqueda es una variable que ya se ha declarado supuestamente ha sido declarada que se va a usar y lo que nosotros vamos a hacer es buscarla dentro de la tabla para ver dónde está o cuál es su tipo y además cómo se puede utilizar la herramienta también destaca de alguna forma cuál es el entorno de búsqueda en cada momento en este caso en rojo en el caso de que no se encuentre nada en ese entorno pues se destaca con un rayo cruzado en rojo y se va al entorno padre y en caso que sí se encuentre pues no aparece en este caso aparece en los polos verdes porque se vea bien como se puede ver aquí tenemos la estructura aquí tenemos la parte del polio fuente y en la parte alta tenemos los cóndoles de animación y finalmente aquí abajo tenemos las explicaciones textuales que de alguna forma nos permiten pues ver qué es lo que está ocurriendo e incluso si vemos cualquiera de ellas pues aparece el destacado cuál es la parte del programa que ha generado y que ha provocado ese evento incluso podemos filtrar por si queremos sencillamente ver solamente en este caso las operaciones de búsqueda que sean interna aquí podemos filtrar y podemos tener información de cada uno como se puede ver esta aplicación es bastante sencilla y lo que hemos hecho es evaluar no la interacción o la usabilidad de esta aplicación desde el punto de vista de los estudiantes sino realmente o realmente pero sino cuál es el efecto inmediato que tiene sobre el aprendizaje o lo que los estudiantes aprenden sobre estas sobre estos conceptos que son las tablas bueno para tratar de ver cuál era precisamente este efecto le hicimos una primera evaluación que tenía un diseño formal experimental es decir dividimos a los estudiantes en grupos de control y grupos de tratamiento los grupos de control son aquellos que utilizan una metodología clásica sin un uso sistemático de visualizaciones y un grupo de tratamiento que sí utilizaba la realización también hicimos medidas pre-post-test es decir les preguntamos a los estudiantes cuántos había antes de realizar este estudio así de esa forma lo probamos que no se han habido de a otros grupos les preguntamos cuántos habían después venimos los que sabían y comparamos el protocolo es utilizar una sesión de teoría y a continuación una sesión de ejercicios o de laboratorio en el caso del grupo de tratamiento que les utilizaba la herramienta y las tareas fundamentales de grupos de tratamiento eran ejercicios de simulación porque esto mismo que hemos visto sencillamente se les daba un código fuente y ellos tenían que empujar las estructuras de tratamiento y comprobar con la herramienta que esa estructura era la correcta después de realizar esta primera evaluación compramos que no se obtuvieron mejoras significativas entre ambos grupos es decir la herramienta no aportaba nada bueno a ese plancha por lo menos nada mejor de lo que es en enfoque casi más que la duda nada más así que nos planteamos que problema puede ser que la herramienta realmente no enfoque el problema desde un punto correcto pues sencillamente lo que pasa muchas veces es que las cosas no se evidencian o no se preparan así que lo que hicimos es una segunda evaluación con dos diferencias fundamentales como respecto en primer lugar el tercer conocimiento es decir lo que utilizamos para medir el conocimiento de los estudiantes en la primera evaluación depende de la herramienta que es una herramienta que es una herramienta que es una herramienta es una herramienta que es una herramienta que es una herramienta en cuanto a la eficacia la eficacia lo que es el otro que es el otro los típicos ejercicios ejercicios hipoteres sobre la estructura de la tabla es decir sobre lo que yo fui yo fui en la aplicación lo que ahora hemos hecho es ir más pasando allá y pedirles a nuestros días que no solo respondan a cómo funcionan la tabla sino que sean capaces de diseñar ellos un ejercicio de la tabla es decir ir más allá al objetivo final de la asignatura de la tabla es decir involucrar por otro lado lo que hemos hecho es que las tareas en vez de te doy un código fuente tú lo simulas que lo compruebas con la herramienta que realmente lo has hecho de forma correcta le hemos implicado más les hemos implicado más en las tareas les hemos puesto tareas donde ellos tienen que reflexionar más sobre el trabajo de lo que está y con la herramienta en continuación los participantes que estuvieron en este estudio fueron 57 estudiantes subiendo la educación voluntaria los datos técnicos sobre el experimento el grupo de control que eran 34 estudiantes que utilizaban una metodología típica el grupo de tratamiento que eran de 23 estudiantes y que utilizaban una metodología adaptada a la herramienta y la formación de estos grupos fue totalmente independiente de los experimentos de tal forma que ambos estaban también en el ciclón ¿qué es lo que hemos estudiado en esta segunda evaluación? de nuevo hemos estudiado el uso de la herramienta realmente esta herramienta es un factor diferenciado dentro de lo que aprenden los estudiantes ¿y cómo lo hemos medido? pues de nuevo hemos medido la eficacia pedagógica y el instrumento de medir así ha sido entre conocimientos sobre el proceso de construcción básicamente lo que se preguntaba antes pero además sobre la forma de especificar al dictador semántico realmente lo que hacen los estudiantes va a funcionar cuando tienen que hacer sus gestores de tabla de símbolos en un papel de lo real esa es la idea estudiando el protocolo seguido que se ve aquí el grupo de control y el grupo de tratamiento en primer lugar se les pasó el pretext para comprobar que ambos estaban equilibrados en los reconocimientos luego se ejecutaron las dos sesiones que se ven ahí las explicaciones ejemplos y ejercicios y lo mismo pero siempre adaptado al uso de SOTA a continuación se hizo la sesión de laboratorio y finalmente se les pasó la siguiente semana se les pasó el test como tú la metodología teórica el grupo de control se basaba en la típica sesión teórica de dos horas con explicaciones ejemplos y ejercicios una sesión de ejercicio donde se les pedían ¿es un ejercicio de simulación? es decir que lo hubiera podido poner el compañero explotable de símbolos donde pudieron realizar hasta el máximo de cuatro ejercicios ya no lo pudieron nada más el profesor pone estos ejercicios pues siempre preguntan tanto lo que es clásica y en cuanto al grupo de tratamiento pues se hizo una metodología adaptada a la herramienta es decir la sesión teórica se siguieron un esquema similar al del grupo de control pero siempre apoyado el profesor es decir el profesor utilizaba la herramienta para explicar para mostrar cómo funcionaron los ejemplos o para corregir ejercicios simples que tenemos por otro lado la sesión de ejercicios si se hizo un ejercicio de simulación solo no teo además si hay otros ejercicios que lo llamamos de bonificación la idea en este caso es escribir ellos tienen que escribir un programa en vez de ejecutar el herramienta lo que tienen que hacer era escribir un programa que produce una estructura similar a los que nosotros queríamos y con esto consiguieron hacer hasta ocho ejercicios básicamente lo que les damos a los estudiantes es algo como esto te pido una estructura que se compone de varios entornos varios ámbitos y te digo cuáles son los ámbitos asociados al identificador o a otros ánimos e incluso si quiero que se produzca algún error y en qué momento se produce los estudiantes lo que tienen que hacer era escribir el código que produjera una estructura compresa pero esto es una tarea bastante simple después de haber visto la herramienta lo que pasa es que eso les obliga a ellos a invertir el proceso de tratamiento en vez de esperar a lo que la herramienta les va a decir realmente ellos tienen que reflexionar sobre cómo debe ser ese código cómo debe ser la estructura que van a generar ellos y luego comprobar que realmente es la estructura es así bien los resultados en cuanto al pretexto en primer lugar nos aseguramos que realmente están equilibrados ambos están equilibrados y en cuanto al costes desde un punto de vista global es decir teniendo en cuenta tanto las preguntas sobre simulación y sobre construcción y sobre construcción como las preguntas sobre el administrador semántico todo ello no dio diferencias significativas es decir la herramienta de nuevo no aportaba mejoras sin embargo cuando hablamos solamente de la especificación de el administrador sí que hemos encontrado mejoras y además mejoras bastante significativas en este caso hemos descubierto que en este estudio los estudiantes que utilizaron la herramienta aprendieron un 22% más que lo que no utilizaron la herramienta y además esta mejora es significativa por lo tanto encontramos lo bueno de todo esto es que se encontró que la eficacia educativa realmente la ayuda de esta herramienta eran cuestiones un poco más complejas el problema no era la herramienta sino el problema como demostraremos la herramienta a modo resumen hemos evaluado sobre todo sobre todo el uso educativo el eficacia educativa de esta herramienta que producen visualizaciones simples es interesante ver como una herramienta tan simple si se cambia el enfoque de uso puede llegar a dar mejor resultado de lo que parece en una primera evaluación tuvimos una muy buena opinión pero la eficacia educativa a la hora de medir la eficacia no encontramos ninguna sin embargo en la evaluación donde utilizamos tareas más activas y desinvertimos el proceso sobre todo el proceso de vacunamiento de los estudiantes pidiendo cuestiones más complejas hemos obtenido una otra de aprendizaje significativo y bastante importante esto es un ejemplo de cómo se puede evaluar la eficacia educativa de herramientas precisamente en la información educativa muchas gracias vamos a continuar hemos ido viendo cómo se pueden ya algunas herramientas por ejemplo SOTA que comentaba Jaime SREC vamos a ver entonces un poquito la metodología vamos a estudiar cómo se ha podido pasar de la situación que comentábamos antes comentaba Antonio una situación pasiva justo está el profesor que es el que transmite los conocimientos y los alumnos en la actitud más pasiva obteniendo esos conocimientos y hace unas décadas se pasó justo a intentar el lado opuesto ahora vamos a intentar que sea el ordenador el que transmite esos conocimientos y tenemos todas las ventajas de flexibilidad temporal y espacial que esto nos aporta ¿por qué? porque ahora el estudiante puede estar conectado desde China o desde París en el momento que necesite todo el tiempo que necesite y a su ritmo ¿qué ocurre? que separar los modelos e ir estudiando que tiene carencias si tú solamente dejas el modelo tradicional pues todas las ventajas que hablábamos de poder conseguir el apoyo de una herramienta informática no las tenemos y por otro lado si simplemente lo que tenemos es el entorno informático y no hay un apoyo de un profesor o de una interacción cara a cara se reportan problemas con lo cual lo que vamos a proponer es la unión es decir ¿cómo podemos mejorar especialmente la educación con la informática? pues utilizando por ejemplo metodologías de aprendizaje y el vídeo combinamos la instrucción cara a cara el profesor sigue teniendo sus clases tradicionales pero es que además aportamos el uso de una herramienta y como veremos hay de muchas estilas y para muchas distintas posibilidades y con eso ¿qué conseguimos? conseguimos las ventajas de los sistemas de educación a distancia flexibilidad temporal espacial especialización adaptación además de la enseñanza tradicional que las viene y son importantes conservarlas el contacto directo con el profesor e incluso evitar una sensación que reportaban algunos estudiantes cuando estudiaban con educación a distancia de una cierta sensación de aislamiento cuando estaban simplemente trabajando con el ordenador por ejemplo los estudiantes siguen yendo a sus clases tradicionales en el aula en el horario que se disponga pero se retroalimenta porque cuando llegan a su casa hacen sus deberes lo que no quita que se puedan seguir realizando también búsquedas en libros de texto fuentes pero eso se complementa se complementa con un sistema informático que tenemos tiene distintas características y que además un segundo efecto no es simplemente ya que ese sistema informático le ayude a repasar o le complemente haciendo ejercicios sino que también incluso le puede ayudar a descubrir dudas ¿dudas para qué? para que al día siguiente cuando vuelva otra vez a clase con el profesor si tiene algún tipo de problema dificultad que no ha podido resolver con el sistema informático al menos detecte que está habiendo ahí un problema y pueda ir a decírselo al profesor y comentarlo en clase que de otra forma si no hubiera usado el sistema informático quizás simplemente leyendo o en una actitud más pasiva no se hubiera dado cuenta de que realmente estaba habiendo ahí un problema que no estaba se viendo resolver entonces ejemplos de sistemas hay muchísimos porque ahora mismo se han desarrollado muchos programas y lo importante es darlos a conocer porque a veces pues por desconocimiento no se utilizan tenemos los de compiladores además en muchas áreas para ciencias física y química y de hecho cuando se hablan de herramientas informáticas muchas veces también hay que distinguir el rol no son todas para el estudiante también hay para el profesor para el profesor pueden ser tanto para que cree contenidos por ejemplo aquí ¿por qué mostró dos? porque la de la izquierda es para el profesor el profesor cree ejercicios y los crea además con la idea de ahora los estudiantes van a saber si resuelven esta actividad si han comprendido el concepto que se dio en clase y luego la de la derecha sería la del estudiante de forma que ya le salen los ejercicios con otra ventaja adicional no siempre con los mismos parámetros el programa no le ve el sentido de programar que pueda sacar distintos rangos distintos ejes distintos parámetros bueno de un ejercicio que ha creado el profesor se pueden generar entre distintos a partir de modelos que son de especial importancia luego otros tipos de sistemas pues aquí fijaros que dentro de este marco las WULPUS además pertenecen a nuestro a nuestro grupo de lita de la Universidad de Juan Carlos tenemos cuatro opciones ¿por qué cuatro? porque tenemos la del estudiante el estudiante va a tener su opción de repaso luego en clase pero es que además después tenemos para el profesor dos herramientas ¿por qué dos? porque el profesor necesita crear contenidos pero luego cuando el estudiante esté usando la herramienta también sería interesante que tuviera una opción de hacer un seguimiento del progreso del estudiante la típica pregunta que nos pasamos los profesores en clase de ¿qué estábamos entendiendo lo todo? silencio no sabemos entonces ¿qué puede ayudarnos un sistema informático también? con una retroalimentación de la evolución del progreso de los estudiantes a través de la interacción con el sistema informático la cuarta herramienta ¿para qué sería? para un administrador ¿por qué? porque gestionar cuentas ¿cuentas en qué sentido? ahora cuando entramos en cualquier sistema online un gestor de correo nos piden un usuario y una contraseña ¿y por qué esto es interesante? aparte del tema de privacidad de que nadie pueda ver tus datos ¿por qué el sistema puede coger información de tu modelo de qué preguntas qué conceptos son los que tú sabes qué conceptos son los que tú no sabes y de esa forma irse adaptando a las necesidades que tienes tú específicamente como estudiante en ese momento lo que hablábamos de la especialización y la adaptación anteriormente entonces en este caso se habla de evaluación formativa ¿por qué formativa y por qué evaluación? porque a través de las preguntas es una forma de ir descubriendo carencias que puede tener el estudiante y de esa forma que tanto el estudiante puede identificarlas y si necesita ayuda ir al profesor seguimos en el marco de blended learning como el profesor también tiene acceso a esa información del resultado no tanto para decir mis alumnos tienen un 7 o tienen un 8 que sería una evaluación más sumativa de poner una calificación en este caso hay sistemas que sí de hecho hay sistemas por ejemplo en Estados Unidos que para acceder a la universidad los están utilizando ¿por qué? porque de esa forma comprueban hay más fiabilidad ¿en qué consiste? que si tú solo tienes jueces humanos pueden decir que ha habido algún tipo de discrepancias pero si además de los jueces humanos pones una validación externa en un sistema automático das muchísima más información que además también lo puedes ir haciendo durante el tiempo puedes ir viendo la evolución entonces ¿qué ocurre también en este caso del sistema de evaluación formativa? que puede ser interesante darle más control incluso al estudiante ¿en qué sentido? en el sentido de que el propio estudiante se autoevalúe haga un proceso de reflexión interna de hasta qué punto yo identifico además de lo que me está diciendo el sistema informático que entiendo la pregunta entiendo los conceptos entonces por ejemplo ¿cómo podría ayudar en este caso la informática? ¿cómo podría ayudar el sistema informático? se hace una pregunta la pregunta hay sistemas que ya veremos ahora con los agentes conversacionales están inventando a generar automáticamente esta pregunta o si no le produce el profesor el profesor seguiría siendo un apoyo clave aquí entonces cuando introduce el estudiante su respuesta el texto libre una respuesta a un problema de física una respuesta a un curso de inglés es importante además que sean variadas hace unos años los sistemas se limitaban a respuestas de A, B, C o que llaman una palabra ¿qué pasa? pues que la psicología la sociología el mundo de la pedagogía hace un consenso de que realmente son necesarias más capacidades cognitivas para que el estudiante llegue a identificar que tiene una carencia que tiene un problema conceptual entonces se me introducen varios tipos de preguntas y respuestas el sistema puede hacer un primer paso de evaluación automática de orientación ¿para qué? para que el propio estudiante tenga una retroalimentación inmediata pues me están diciendo que voy bien que esos conceptos los tengo me están diciendo que no que debería seguir repasando pero y ahí entra también otro proceso de reflexión interna del estudiante ante esa información que no hay sistema la alumna asume de nuevo ya un control más activo no solamente ya de relación con la realización del ejercicio sino de ¿por qué he fallado esta pregunta? o ¿por qué he superado esta pregunta? y él mismo vuelve a darle un proceso de auto evaluación al sistema para de esta forma llegar a un punto de concienciarse entonces ¿cómo sería un ejemplo de uso de un estudiante cuando llega a su casa? pues tendría un caso por ejemplo de sistemas operativos una asignatura en la cual tienes que ir aprendiendo varios conceptos que están relacionados y se hace como una metáfora de un diálogo llegar a un diálogo veremos que lo están intentando es una de las líneas abiertas conseguir un diálogo en lenguaje natural por ahora vamos paulativamente consiguiendo al final en los diálogos representándolo por ejemplo en este caso como un hobby tienes el avatar que representa el sistema y el avatar que representa el estudiante ambos se pueden cambiar se pueden hacer simulaciones de animaciones tráficas cara respiración ojos puede ser en algunos casos si hay debates sobre si es mejor que el avatar sea más humano o el avatar no tenga forma humana ¿por qué? porque influyen los estereotipos en la forma en que el estudiante puede reaccionar es una de las líneas también que se está estudiando y lo bueno en este caso es que aquí el estudiante no tiene ninguna respuesta prefijada tiene que pensar recordar y dar una respuesta a lo que se le dice entrando en este diálogo con el sistema al final lo que vos tenés es una retroalimentación en varias partes en la parte inferior lo que va a tener son las respuestas correctas las referencias el modelo eso es útil para que tenga una orientación acerca de el aspecto que información tendría pero tiene también su respuesta en la parte superior y en la parte central el proceso este de reflexión de ¿yo estoy de acuerdo con lo que me están diciendo? ¿por qué esas respuestas? ¿por qué esa respuesta mía? ¿no estoy de acuerdo? lo cambio o simplemente me voy al día siguiente al profesor y le digo mira es que yo he leído que en el proceso zombie has puesto que es un proceso hijo si yo no esto no lo entiendo por lo cual seguimos ahí el proceso cíclico de ir mejorando la educación en este caso apoyado por el sistema informático vale entonces como ejemplo de sistemas los agentes conversacionales pedagógicos los agentes conversacionales pedagógicos que son sistemas que interaccionan como hemos visto antes con la metáfora del diálogo pero por un paso más en este caso lo que queremos es que casi que parezca que tienen vida pongo esta definición en inglés porque es una de las primeras del año 2000 por uno de los investigadores que más ha trabajado en el campo y fijaros la primera palabra que utiliza es let light parezca que tienen vida estos galácteres ya cambian a que se intenta humanizarlos hasta el punto que se enriquezca la interacción con el ordenador como si fuera natural como si fuera una interacción cara a cara con el estudiante también partiendo de evitar esa sensación de aislamiento y aumentar el agrado de satisfacción en interacción eso significa que siempre tienen que tener forma humana no se ha visto perfectamente que agentes que tienen forma robótica siguen teniendo características humanas porque tienen toda esa parte gestual que un profesor muchas veces para explicarte algo pues utiliza gestos o te pone un dibujo o mira simplemente hacia el izquierdo hacia la derecha que la gente lo pueda realizar siempre con voz no pues se pueden combinar se han hecho estudios con texto con voz quitando la voz ya viendo gráficos y se ve que dependiendo del caso puede ser interesante una configuración u otra configuración el objetivo siempre es el mismo en este caso de los agentes apoyar el proceso educativo ¿eso qué significa? asumiendo el rol del profesor un agente que lo que quiere es transmitir conocimientos al estudiante o todo lo contrario un agente ignorante un agente que lo que quiere es que le enseñe al estudiante que vemos lo interesante que tiene esa perspectiva e incluso un tercer rol que se está viendo ahora de acompañarte un agente que lo que está es motivando diciendo que esto sí que lo puedes hacer si tú sigues un poquito más al final lo consigues o el lado opuesto esto es lo mejor que puedes hacer centrar un poco es decir es una forma de hacer que el sistema tenga un poco más de características humanas ¿qué se ha descubierto con esto? primer defecto que se ha descubierto que simplemente la introducción en cualquier sistema informático de una imagen aunque fuera estática en el contexto educativo se ha reportado un efecto positivo en la percepción de la experiencia por parte de los estudiantes en concreto se han realizado estudios ante los niños cuando tienen que hacer los deberes cuando están en casa normalmente la percepción no es muy positiva al poner el sistema informático con la imagen estática los posicionarios que les rellenaban las opiniones que ellos ofrecían eran más positivas el efecto prótivo se ha descubierto que en algunos casos incluso llega más ya no es que digan que la experiencia ha sido más positiva sino que intentan parecerse a su agente por ejemplo en agentes que les ayudan a hacer líneas de negociación o mejorar su habilidad para hablar o para hacer narrativa o para comprender un texto si ven que su agente es capaz de leer bien el nivel de esfuerzo que puede tener una persona puede ser mayor porque si el ordenador no puede hacer y mi avatar tiene esas características yo voy a intentar conseguirlo y parecerse a su avatar y en tercero el efecto que comentaba antes en este caso es el ordenador el que pide ayuda con lo cual la reacción de muchos estudiantes en los artículos en las investigaciones que se han realizado y estamos realizando es de proteger al ordenador porque no se ve como normal se ve como un amigo en muchos casos que humanizan hasta el punto de amigo que necesita muchos estudios han probado decir que necesita superar un examen que por favor le explique como hacer el ejercicio de esa forma que ocurre que niños que de forma habitual no estudiarían y no harían los deberes como quieren ayudar a su amigo para que pase el examen acaban aprendiéndose la lección y aprenden de forma que según un principio básico si tú eres capaz de explicárselo en este caso a la gente y que la gente luego sea capaz de resolver el ejercicio que tú vas a ser típico y eso se ha visto en varios estudios y se sigue avanzando estudiando a ver cómo se puede sacar más partido a todos estos efectos creamos ya algunos ejemplos muy pocos porque actualmente en la literatura hay muchísimos y se están desarrollando en muchos roles y en una astronomía bastante concreta para hacer una síntesis vamos a clasificarnos en unos roles que mencionaba previamente como profesor esto es uno de los antiguos podéis ver por la interfaz desde los años 70 pero ya tenía un aspecto muy interesante que es ¿por qué vamos a meter a un agente? a lo mejor sería interesante tener dos y en este caso era para estudiantes de medicina que tenían que dar un diagnóstico entonces tenían un agente positivo en el sentido que les iba animando porque los roles se pueden luego después ir combinando y en cambio el agente segundo era el agente conflictivo ¿por qué? pues esto que comentaba previamente que muchas veces con el sistema informático lo que se intenta es hacer pensar también al estudiante ¿por qué me estás diciendo que ese es el diagnóstico? ¿estás seguro? ¿que ese es el diagnóstico? yo estoy viendo aquí y se lo marcaba y eso no es coherente con lo que tú me estás diciendo entonces realmente la gente no sabe que no tiene información sobre pero sí sabe que si el estudiante no acaba razonando no le va a aceptar la respuesta le va a decir no mírate esto otra vez porque no me estás dando la información adecuada para justificar este diagnóstico que estás proporcionando y así podrían elegir muchísimos ejercicios y ir generando variaciones Steve Steve que introduce el mundo 3D actualmente veremos luego un ejemplo más claro hay una gran vertiente hacia el juego educativo es decir en este caso era un entrenamiento naval tienen un panel que tienen que aprender a utilizar y se introducen dos agentes pero no son dos agentes profesores es un agente profesor con un agente que te representa aquí como estudiante entonces el agente profesor te pide el ejercicio pues usted tiene que realizar que la nave vaya en esta dirección y en esta velocidad y entonces el estudiante tiene que hacer sobre los botones en su avatar representado por su avatar esa tarea con el beneficio de que si se equivoca con mucho una circulación no hay ningún problema pero algunos casos muestran las consecuencias ¿para qué? para que se vea que si ha realizado esta acción mal ¿qué es lo que ocurre? en un buque los problemas serían terribles por los costes etcétera mientras que en el simulador es otro beneficio en este caso de una simulación que nos ofrece la informática para enseñar autotutor autotutor es otro ejemplo bastante destacable lo han estado desarrollando desde los años 90 un equipo muy grande multidisciplinario y aquí está la clave también no solamente estaban desde el punto de vista informático sino psicólogos pedagogos de forma que se apoyaba en imágenes que era animación completa de cara voz gestión facial también de la animación y le iba mostrando las preguntas y le iba intentando ayudar a contestar la respuesta mi idea es de un tutor socrático es decir ir haciéndote preguntas poquito a poco hasta que tú vayas elaborando la respuesta y esos autores reportan que tienen diferencias significativas en la puntuación de aquellos estudiantes que usan y estudian con el agente durante un tiempo o un largo plazo respecto a aquellos estudiantes que no lo usan incluso pueden mejorar en un punto en la calificación final otro tipo de actitud de los agentes eso es lo que comentaba del efecto protege del agente en este caso la niña Betty que pide a dudar porque le han puesto un ejercicio y no es capaz de resolverlo entonces es el estudiante el que le va diciendo no, es que el mapa conceptual tienes que añadir en ese concepto ese otro concepto y tienes que relacionarlo porque aquí hay dos agentes el problema correctamente es el estudiante no es que no quiera ayudarle es que no lo sabe entonces hay un segundo agente en esta casa en vuestro Mr. Davis que es el que va a estar supervisando y en el momento en que el estudiante por engañar o porque se está equivocando induce la información incorrecta lo que ocurre es que se le dice dice no es que estás conectando estos dos conceptos que no están relacionados hasta que al final completan la tarea de hacer el mapa conceptual o si no la completan como estamos en un torno en el planning pueden ir a su profesor y decirle mira es que estaba con el sistema informático y me he quedado atascado en este punto y pedir ayuda también otra información importante como comentaba antes son los gestos y las emociones está estudiado en toda la comunidad científica que cuando tú quieres realmente enseñar hay muchos aspectos emotivos que influyen en la capacidad de aprender que se ha desarrollado un conjunto de emociones según un investigador llamado Estan que son fundamentales que una gente debería ser capaz de expresar si realmente quiere hacer establecer un contacto de enseñanza con el estudiante como son la confianza la alegría el aburrimiento concentración frustración o ansiedad y los estudios que han realizado con este tipo de agente que es capaz de mostrar emociones han visto que están más tiempo con la tarea están más concentrados en la tarea y además luego después pueden sacar mejores resultados hasta el punto de lo que decía antes de llegar ya a entornos inmersivos en los cuales los agentes se vuelven como compañeros de juego donde es un objetivo educativo el que tienen que realizar pero realmente es como una historia en la que van pasando por distintos agentes les van dando pistas hasta que siguen resultados puede ser en este caso por ejemplo era para aprender matemáticas cada uno le iba dando una pista ¿has cogido los suficientes elementos? ¿cuántos quieres que pueden dar? o flaura faunia etc y por último como ejemplo de agente en esta muestra de todos los distintos agentes que existen MyPet ¿por quién? porque es un agente que ya enlaza con un tema que es fundamental en la informática que es que ya no estamos en el paradigma del ordenador de sobremesa solamente sino que tenemos todos los aspectos de PDA móviles smartphones y esto es muy interesante para el mundo de los agentes conversacionales porque por ejemplo en este caso el niño tenía en su móvil en su ordenador netbook que se llevaba a clase cargas digitales etcétera se están insertando ¿para qué? para que no le están enseñando ni le están preguntando le están motivando ven a lo que tú puedes porque hay estudios que han visto que si el niño considera que es que es muy difícil porque esto va a ser imposible deja de realizar la tarea en cambio si lo que empieza a ver es como es que eso no es un ejercicio y el agente se lo recuerda es que con un ejercicio no te va a salir intenta hacer unos cuantos más y te va a ayudar te va dando pistas para irnos consiguiendo entonces esa es otra forma en la cual la informática aquí nos puede ayudar la última parte está un poco enfocada a contar las nuevas tecnologías que hay actualmente en el aula y en concreto pues lo último que ha salido que es una superficie en la superficie en el cual distintas personas es muy buena la vez muy buena la vez que se puede perseguir como ha dicho poco Diana Diana el número de alumnos abuela abuela muy poca ocasión que es una persona que no va a estar en sus casas realmente ahora mismo sabemos que nuestros alumnos pues tienen la mayoría ordenadores en el aula ahí tenéis unos datos de alguna cifra en el mundo de alumnos y los ordenadores destinados a la docencia que hay instalados en las aulas el número de veces que existen en los hogares españoles y en concreto ¿por qué veis esas cifras? esas cifras vienen a dar una evolución la disociación a las tecnologías en nuestras vías diarias como ha dicho Diana no todo hay una evolución de dispositivos no todo está centrado en el PC y entonces se han ido introduciendo nuevos dispositivos hardware en las aulas como por ejemplo las pizarras digitales muchos colegios ya tienen instaladas las pizarras digitales es cierto que no están en todas las aulas pero sí que normalmente se encuentran una aula tecnológica en el cual pueden encontrar esa pizarra digital y que favorece ese tipo de dispositivos favorece que yo como alumno pueda realizar la actividad de cara a todos mis compañeros y en cierta medida esté colaborando con ellos pueda hacer una actividad semi colaborativa en cambio PC no me permite colaboración pizarras digitales me permite me permitiría posiblemente una pseudo colaboración y donde vienen estas nuevas tecnologías ¿no? las superficies horizontales punticontacto vienen a cubrir esa necesidad si yo quiero hacer una tarea puramente colaborativa en la cual varios estudiantes míos están entrando sobre el mismo dispositivo y a la vez colaborando pueda hacer ahora con estos dispositivos ¿no? entonces a nivel de profesorado yo necesito dos cosas necesito una herramienta como docente que me permita la construcción de esos informes obtenidos y necesito otra herramienta que me permita que mis alumnos puedan coger y desarrollar esas actividades en los dispositivos por tanto otra vez como todas las herramientas que se han presentado aquí son herramientas complementarias a la labor docente que hace el profesor en el aula la primera pregunta ¿no? ¿qué es esto de las mesas multicontacto de la superficie en multicontacto? no tiene nada por qué ser mesas pero si nos vamos a las aulas posiblemente sean superficies horizontales y no verticales porque se ha demostrado que la interacción vertical es mucho más cansada el tema de los brazos nosotros tenemos en nuestras aulas que los alumnos de infantil y de primaria muchas veces están alrededor de una mesa interactuando con cartulinas con objetos con PSA y desarrollando una tarea que el docente lea pues estos nuevos dispositivos que es lo que nos permite hacer eso mismo pero de forma digital la parte de arriba podéis ver una imagen ¿no? de niñas interactuando alrededor de una mesa debajo una actividad de un piano un piano digital en la mesa en la que yo puedo tener al alumno tocando música y que suele que se debe repetir los dispositivos que lo reproduzca la parte de abajo central tenemos una serie de objetos aparte de que este tipo de mesas sean capaces de que puedo hacer gestos con los dedos de la mano no que necesito tener nada en mis manos son capaces de reconocer aquí de que yo hagan de objetos que te los roquen también me permiten utilizar unos objetos especiales que cada uno de los objetos puede tener un código con más que sea el código de barras asociado por debajo que cuando yo lo coloque en una determinada posición de la mesa va a dar en la parte de arriba de la derecha os veis un caso real de ejemplos de actividades relacionadas con la biología en este caso entonces los alumnos están los alumnos con un profesor poniendo libros físicos y además utilizando la mesa de multicontacto para comunicarse con un CTR exterior que estaba tomando muestras en el campo y la gente de dentro analizaba esa información y clasificaba esa información entonces veis la combinada de gente trabajando fuera en el campo gente dentro con la tecnología con los libros combinando todas las posibilidades simpativas y abajo pues los cuatro ejemplos anteriores bueno no los tres de arriba son mesas normalmente las primeras que salieron fueron mesas rectangulares qué problema tenían los rectangulares que la gente que estaba situada de los extremos más cortos tenían menos acceso a los objetos que yo toco en la mesa ya sean también objetos físicos que se pongan encima ya sean cosas que se proyectan en la superficie de la mesa entonces si os dais cuenta las dos partes las dos imágenes que aparecen abajo son mesas redondas que es la tendencia que hay ahora a efectuar mesas redondas para que yo tenga a todos mis alumnos a todas las personas alrededor de la mesa y todas tengan acceso de igual forma de información ¿qué nos va a aportar? igual que las pizarras digitales han tardado un tiempo en verse las aulas esos dispositivos todavía son muy caros estamos hablando de 4.000 euros la mesa más barata eso no es asequible a los colegios igual que no eran los ordenadores o su día igual que no eran las pizarras digitales igual que no eran los dispositivos móviles poco a poco con el uso de la tecnología o bajando los precios esto llegará un momento en que se instaure en el aula ¿qué ventajas nos dan este tipo de dispositivos en el aula? que nos favorecen un aprendizaje colaborativo puramente yo tengo a todos mis alumnos y trabajando a la vez para desarrollar una tarea no como en el caso de la pizarra digital que puedo desarrollar actividades por ejemplo J-Click y solamente tengo un alumno que tiene el poder que tiene el mando o con el PC aunque yo tengo una tarea colaborativa tengo un alumno con el ratón que es el que de verdad tiene un control aquí no aquí todos los alumnos con los dedos de la mano tienen un control sobre la tarea y pueden de verdad colaborar es un entorno que obviamente al ser puramente colaborativo favorece la sociabilización entre los entre los alumnos la interacción se realiza de forma de tipo real igual que los alumnos alrededor de alguna mesa en un aula convencional están interactuando favorece la creatividad la expresión la manipulación la curiosidad el espíritu de investigación y la comunicación entre estudiantes y profesores aquí voy a presentar un ejemplo para este tipo de superficies pero ya están saliendo bastantes aplicaciones educativas es un software que ha sido pagado por la fundación de signos menerón de Madrid para este tipo de dispositivos y el software se ha desarrollado por nuestro laboratorio de investigación de la universidad de Juan Carlos y también por el laboratorio de Amilab de la universidad autónoma de Madrid entonces este software que nos va a permitir por un lado crear actividades educativas y por otro lado realizar esas actividades que el profesor ha creado por un PC en entornos de multipontacto aquí tenemos un soporte de momento para tres tipos de actividades educativas que son selección emparejamiento y caminos los dos primeros vienen de un estudio que realizamos sobre las actividades educativas que más utilizaban los profesores en el aula y con otro tipo de herramientas como podían ser Jotaclip entonces nos salieron por hicimos un análisis de la web de Jotaclip de las actividades que habían traído los profesores y la mayoría podían clasificarse o bien en unas actividades de selección o bien en actividades de emparejamiento pues el 60% de las actividades educativas estaban centradas justo en esos dos tipos de actividades la última herramienta del camino es una actividad parecida ahora voy a poner ejemplos más visuales pero para que os hagáis una idea la actividad que teníamos que hacíamos de pequeños que eran un imputos que yo tenía una silueta de 1, 2, 3 la tenía que seguir pues eso mismo se quiere hacer con la mesa de multicontacto ¿por qué surgió esa determinada actividad? es cierto no sale del estudio que los profesores normalmente no hacen ese tipo que hacen y hacen las aulas pero lo que nos indicaba la gente de la fundación de síndrome de Down es que estos chavales tienen muchos problemas motores entonces para intentar entrenar habilidades motoras esa actividad será muy útil para ellos porque los chavales con las propias manos tenían que coger y seguir una determinada silueta y hasta lograr realizar esa actividad entonces ese es el principal motivo de que es que ese tipo de actividad educativa hay aquí tenéis la herramienta del profesor con la que yo creo actividades educativas sería similar a la que aquí entonces ¿qué es lo que intentamos coger para desarrollar esta herramienta? primero todos los profesores normalmente salen por PowerPoint si veis un poco el look de la herramienta está basada en eso yo tengo una vista premia de todas las actividades que están dentro de mi proyecto y la parte central pues tengo lo que es la actividad actual aparte quisimos que la manipulación fuera directa ¿eso qué quiere decir? que yo tengo unos objetos en una barra de herramientas en unas áreas que me definen grupos ¿vale? grupo de de tarjetas luego voy a tener tarjetas que pueden ser de texto de imágenes que nos permiten pues eso introducir textos de imágenes y luego tengo los distintos tipos de actividades la actividad de selección que es una diana actividad de manejamiento o sea las dos cartas que aparecen con una flecha la actividad de los caminos con el pin típico de Google y también un objetivo de tiempo de que la actividad se tuviera que realizar en un tipo determinado entonces aquí tenemos en este ejemplo concreto dos áreas una área del jugador que se está marcando en la parte inferior ¿de acuerdo? aquí con un muñequito eso significa que para cada uno de los alumnos que yo tengo alrededor de la mesa ese espacio de trabajo se va a duplicar y se va a hacer una área personal del trabajo y en cambio en la parte superior tenemos un icono con varios muñequillos en lo que nos indica ese espacio de trabajo es compartido los espacios de trabajo compartido irán a la mitad de la mesa de tal manera que todos los alumnos que estén alrededor de ella pues tengan acceso a él otro tipo de actividad la anterior era si me olvidé decir que la anterior era emparejamiento ¿no? el objetivo de que los estudiantes emparejen esta imagen de aquí con esta de aquí siguiente tipo de actividad será selección entonces en este caso yo puedo poner un texto una pregunta al estudiante puedo poner varias tarjetas de imágenes en este caso tres voy a incluir en cada una de las tarjetas de imágenes varias imágenes ¿qué consigo con esto? como este espacio es individual y se va a replicar voy a tener uno por cada uno que esté alrededor de la mesa lo que me pasa es que si yo meto solamente una imagen por tarjeta los alumnos no se pueden copiar ¿no? o sea voy a esperar al alumno Pepe que es el que sabe mucho pero aunque encuentres yo encuentres con un pie de tal manera que si yo pongo en una misma tarjeta varias imágenes lo que va a hacer el programa es coger una imagen aleatoriamente y que haga que los alumnos tengan imágenes distintas y por último este sería un ejemplo de la herramienta de caminos en la cual los alumnos tienen que recorrer un camino precisado y tienen que realizarla en un determinado tiempo que aparece aquí abajo es el pato a la herramienta del profesor lo que van a ver los alumnos en la superficie multicontacto va a ser esto de aquí si nos fijamos antes he dicho que había un área de juego que era compartida que se pone justo en la parte central de la mesa y este sería un ejemplo para cuatro jugadores interactuando a la vez en la mesa yo tengo mis tarjetas y lo que tengo que hacer es coger la tarjeta correspondiente y llevar el gallo a la gallina por ejemplo en el caso de las actividades de selección como solamente había definido un área de jugador se replicaría este área en los cuatro para los cuatro estudiantes que estuvieran alrededor de la mesa antes de iniciar cualquier proyecto educativo se pregunta el número de los jugadores que están alrededor de la mesa y una serie de parámetros que el profesor puede configurar y por último este ejemplo es un ejemplo de la ramita de una cubierta de caminos la que yo tengo que hacer en un determinado recorrido pero en este caso se salían interactuando solamente tres jugadores alrededor de la mesa y bueno hasta ahí es todo yo no sé si nos venimos para acá bueno la idea básicamente ahora era tratar de establecer un interlace con bueno porque esto la importancia educativa a nosotros trabajamos en ello y es obvio que nos interesa mucho pero hay un punto muy claro como habéis visto sobre todo en los dos últimos temas que hemos tocado que es tratando de llegar a las expectativas que opinan realmente el público en general de este tema por ejemplo que por ejemplo si salimos de informática ¿no? o la mayoría no es bueno peor para la hora de la charla pero pero entonces lo que si me si me gustaría hacer un debate o una conversación o sea sobre ¿cómo creéis nosotros que es la historia mundial en la historia práctica a la hora de los favores de la formación que venga ahí por la que se acarreó por ejemplo del día a día Cristela informática sería útil si por ejemplo metiéramos algunas charlas en una hipótese que podría haber que explicaría realmente según las charlas por ejemplo para ir por el de aporte el público en lugar de estar empezando la música mejor si te interesa ahí es tú puedes hacerlo ¿realmente lo harías? ¿tienes la concentración suficiente en ese momento? esa es la sobre todo la que queríamos o que vosotros ¿qué creéis que se echa en paz cuando vosotros se se tuvieran que tuviera una complicación que me permitiera trabajar mejor con estos materiales más información que lo harías que creéis que vosotros os ayudarían más como titular con esto yo creo por ejemplo el año pasado que me estaba muy low en una asignatura y a mí no me sirvió bastante y aprendes también bastante de tus errores incluso y vienen todas las sinaturas pero para repasar y ¿y a vosotros no sabes como titular para hacer pasión más complicado como ha dicho Diana que sí o sea que se vayan a encontrar de tu alimentación como ¿cómo vas? ¿está detendiendo? ¿está detendiendo? ¿está detendiendo tus preguntas? ¿está detendiendo que contestan pues si no la ha entendido no la ha entendido es también un poco de los profesores están tratando los temas pero no saben tal vez si se está llevando el camino entonces yo creo que es un sentido muy positivo que está si no se puede delante como que la verdad que la siempre es que no se puede no se puede copal ¿no? yo creo que Diana puede hacer algo ¿no? ya continuo dice de hecho nos hablábamos de los distintos roles era como profesor que realmente tiene buenas funciones tú tienes no es una función únicamente de transmisión de contenidos ahora por ejemplo con el espacio europeo de educación superior se ve muy claro de las tres patas saber saber teórico y saber práctico son las tres tener que llegar a tener la capacidad de tener esos conceptos y luego después ¿cómo puedes ver que estos alumnos los tienen mediante un examen de contenidos? porque lo pones en práctica hablábamos antes creo en algún momento en la taxonomía del club ahí lo que hacen no sé si lo habéis llegado a ver en alguna asignatura hay una parte en la cual cuando tú tienes que ver los conocimientos hay como una jerarquía la parte más básica sería por ejemplo un test tú dices A, B, T y de esta forma pues puedes cuantificar cuánto contenido tiene a nivel de datos por ejemplo a nivel muy concreto pesas que recuerda lugares que recuerda etcétera recuerda a medida que vamos subiendo pues vamos viendo por ejemplo qué capacidad de síntesis tiene capacidad de por ejemplo contrastar pero muchas veces yo pensé que con la informática nos íbamos a limitar a nivel de recuerdo a nivel solamente de ADT o de rellenar con una sola palabra pero es interesante como en la parte de la evolución amplificando hacia todos los medios que la pongan en práctica cruzante lo que yo en casa de acá se ve que se puede apoyar más pero apoyar más a nivel muy recóndico más más con el colegio que es fundamentalmente donde te va a necesitar un aula bueno hay técnicas que has presionado de la capón y lo que tiene que que va a hacer una tan 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 mía porque a nivel ya que igual si estás restaurando un edificio a nivel que se va ya restaurando te va necesitar el apoyo hasta que el alumno ya por él solo empiece a poder crear nuevas ideas incluso en la categoría más alta en lo que sería por ejemplo ya es investigar es decir crear nueva información y nuevo conocimiento aportando a lo que ya existe previamente entonces desde ese punto de vista yo siempre mi opinión y la otra pregunta es que la informática complementa al docente y y no no se tiene que ver a alguien de más pesante porque ahora con el learning es esa que no haya profesores realmente te complementa y te interesa muy bien porque lo que decía en el centro de las mesas eso no lo puedes en una cartulina así se están tirando los bolis pues están pues están trabajando solos y realmente toda la capacidad social de trabajar que está en su casa por ejemplo nosotros lo vimos tener solamente a un estudiante delante de un ordenador el que tiene el ratón es el que lo está controlando los otros lo que realmente pues están mirando pues están incluso hicieron estudios en la teoría de que a mi voz y la zona de saber lo próximo entre el que más sabe respecto al que menos sabe si es bueno agruparlos por el que más sabe por el que menos sabe cómo el ordenador puede mediar claro ahí por ejemplo hay toda una teoría de ¿es el ordenador antes de clase? o durante de clase? o después de clase ¿cuánto tiempo usándose el ordenador si es en clase? no está todo mal hay unas pautas claras de esto dependiendo de cual sea el objetivo que quieres conseguir en este momento es posible y te interese que antes hayan leído algo con el ordenador y durante clase si hago un debate por ejemplo es una parte positiva si no tienen un material previo hacer un debate en este momento puede ser muy difícil o todo contrario que a partir de lo que hemos trabajado en clase después con el ordenador lo repasen incluso sistemas de votación no han salido aquí pero por ejemplo con las fijadas también hay otros temas de por lo cual muchos alumnos por lo general serán los que te responden serán o no es que ante una pregunta no hay respuesta porque hay gente que por la general le gusta menos a la de público etc y con estos sistemas de votación ABC por ejemplo automáticamente sale una gráfica y eso está usado durante la clase pero uy veo que todos se siguen contestando y haces la modificación y haces la modificación directamente oye perfecto seguimos con otro punto los vídeos también en todas las redes multimedia porque eso se ve en las nuevas generaciones cada vez más estamos teniendo un aspecto más gráfico o un aspecto más positivo entonces la pregunta a lo mejor quizás es a nivel por ejemplo del miedo de los ordenadores ¿no? de que algunos profesores a lo mejor en edades más avanzadas los ajuntos se va a conseguir ¿no? si se había un factor por ejemplo en relación a la edad y el uso del ordenador ¿cómo lo impositas? por ejemplo por eso aquí somos todos jóvenes entonces supongo que el factor de edad es muy positivo porque yo por ejemplo lo hablábamos en un colegio ¿no? nos decían bueno ¿es que eso? los profesores van a seguir a aceptar ¿cómo veis que se podría animar que para generar debate se podría incentivar que profesores con más edad siempre por ejemplo más cercanos a jubilarse que de repente tienen un programa de desarrollos ¿creéis que habría alguna forma cómo podríamos motivar porque vemos que hay beneficios ¿no? si los entendemos son palpables son estadísticamente sin creativos distintas áreas llegan a resultados positivos para incentivar el debate ¿cómo podríamos ver fórmulas para también subir al campo a todo el mundo? que no se que esas diferencias que pueda haber luego después ahí si se puede ¿qué pensáis? me dan dos cursos con formación de hecho la formación es el tema es claro el otro día lo estábamos comentando si tú no tienes si tú te dan la herramienta pero no te has dado un curso muchos comentarios por ejemplo les comentaba eso si me sale en la pizarra pero no me dan un curso yo veo ahí una pizarra y me vuelvo a mi pizarra con el que es lo que yo sé usar la formación es clave ¿se os ocurren las zonas? ayudando siempre a profesores los propios profesionales los que decíamos antes de los propios algunos que te ayudan pues a mí se toma de ejemplo así que crear grupos a lo mejor igual el profesor que siempre hay como el que tira más ¿no? el pro el que empieza a meter toda la tecnología pues a medida que vaya contagiendo a través de sus compañeros también para ir entusiasmando sobre los beneficios que pueda dar conseguir su clase de hecho eso se veía antes era el grupo profesor de informática que iba y ahora ya es el profesor de matemáticas el profesor de lengua los profesores pero es antes el concepto de tener un aula de informática igual profesor de informática pero es como en lengua usamos uno de los agentes no puede meter antes de la presentación pero desarrollamos uno para el análisis de frases ¿por qué? porque muchos niños se aburrían cuando ¿cuál es el sujeto? ¿cuál es el verbo? ¿cuál es el complemento? claro por fin acaban de hacer que se enseñan a sus hijos si hay frases que no vaya después de tus mandas de ver el agente lo que hacía es que lo intentaba hacer de forma más fácil entonces cambiaba las estrategias como no siempre ¿qué es el sujeto? pero que generaba el riesgo de una frase distinta incluso a veces te hizo que era bueno ni tú que era chiste pero no era una frase chistosa y de otra forma intentar ahí incentivar y que vean los profesores que mira han hecho las frases que tenían que hacer para analizar que a lo mejor un papel no lo podrían haber hecho y otros agentes también para física y química también que pueden hacer ahí se puede ver mucho por la dificultad de algunas arterias que al principio son conceptos muy abstractos y con el ordenador como que los pueden plasmar ahí ¿os has conocido la existencia de la de las especies? ¿es conocido la existencia de la de las especies? sí pero pues la aplicación no ni que existían en muchos colegios para aplicarla sí pero la mesa sabes que existe pero como es en Japón ¿no? ¿no? pues realmente bueno pues estás al fin y al cabo los jóvenes tenéis más más tecnología digamos en tu estructura y casi muestra la urbasa que realmente era de intentar sobre todo que ir porque nosotros toquemos a que ir porque esto tiene mucha una gran utilidad porque y eso para la masa monceta que está redonda de los cacharritos era en principio era un instrumento musical eso es un instrumento musical de los patalones era un instrumento musical y lo ha ido modificando para para que al fin y al cabo vosotros lo tenéis que enseñar pero lo tenéis que requerir darle un poco a todo esto lo podéis utilizar de esta forma con mis alumnos pero además también saben cuáles sus necesidades y de qué forma se publica lo que hay para mejorar si queréis ver mesas ahí en el edificio telefónica de la gran guía que se hacen en la montera que se tiene en la superficie de microsoft la antigua pero la nueva porque todo eso va a pasar y luego tienen otra superficie multicartil pero el vertical la planta baja la que podéis jugar con dos personas a preparar para entrar a jugar entonces si hay curiosidad por ver cómo funcionan los dispositivos es un sustento que van a tratar de jugar tranquilamente con las mesas para poder echar muy bien muchas gracias gracias gracias